¿Por qué tenemos...? Mire, le voy a decir, sinceramente, malo o bueno, todos somos terrícola. Y mientras nosotros sigamos dividiendo, que somos italianos, que somos franceses, que somos españoles y que somos mexicanos, no vamos a avanzar. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos un punto común. ¿Cuál es? De nosotros salir adelante unidos y que nadie se aproveche del pueblo hispano. Pero ahorita estaba diciendo a los jóvenes que tienen que aprender español, que el español... ¿Por qué? Deben de aprender español porque es la lengua de ellos. Y cuanto más personas hablemos español, más grande va a ser nuestra comunidad. ¿Y por qué dicen que es lengua de ellos? ¿Qué tal si puede ser zapoteco, puede ser náhuatl, puede ser...? Bueno, el problema está... ¿Cómo sabe usted? Yo lo sé porque en todas las escuelas de México es la lengua que se enseña. Pero no quiere decir que es lengua de ellos. Cuando una lengua se enseña en todas las escuelas de un país, la toman como la lengua de este país. Ok. En la escuela me enseñaron inglés. Entonces, ¿ya es mi idioma? ¿Tengo que pelear por el idioma inglés? Si ese es el idioma que a usted le han enseñado en su casa, a sus padres y todo, pues esa es su lengua. Es mi idioma. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo dices...? Yo soy yo en Estados Unidos y su padre le enseñó inglés, porque su padre es inglés o habla en inglés también. Entonces, yo soy inglés. Como usted habla español, usted es hispana. Yo me considero hispana. Entonces, porque yo hablo inglés, ¿quiere decir que yo soy inglés? No. Porque le dijo a ellos que son hispanos. No. Porque le hablan español. No. Yo le digo a ellos que deben de, el español, tratar de propagarlo, que se hable más español en Estados Unidos. Que se hable más español. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habemos mucho hispano y en un futuro la mayoría va a ser hispana. Oh, ok. ¿Y por qué usted está en un club de Coahuila? Entonces... ¿O de Chihuahua o de cuál es su club? De Coahuila. Bueno, soy yo en un club de Coahuila. ¿Sabe por qué? Porque por 26 años vengo trabajando para México voluntario y ayudando a la comunidad. Y he decidido entregar lo que me quede de mi vida desde que tengo 57 años ya al pueblo de México. Porque lo admiro. Porque lo quiero. Porque he vivido y he visto el sacrificio de todos ellos aquí y en México. Y quiero que Coahuila sea un estado cada día mejor. Que su pueblo viva mejor, con mayor prosperidad. Y porque me siento mexicana de corazón. Ahorita cuando los mexicanos estaban hablando, ¿se ofendió? ¿Por qué se ofendió? Si un mexicano... No, no me ofendí. Parece que sí. No, no me ofendí. Simplemente le dije que debíamos de pensar que somos todos terrícolas. Pero dijo que no importa lo pasado. El pasado. No. Pero a lo mejor para usted... Debemos de pensar en presente. No, mire. Mientras nosotros carguemos con un saco de mucho peso en la espalda, que es el pasado, no podemos correr en el presente. Pero había muchas injusticias que se tienen que hablar. Exactamente. Y en la escuela no les enseñan las injusticias. Eso está muy bien. Es verdad que se hubo injusticia. Los españoles mataron 23. Sí, eso es verdad. Pero eso es lo que estamos hablando. No les enseñan. Y por eso... Pero en estos momentos lo que hay que pensar es... Es que en este país muchas personas están sufriendo. Y no debemos pensar en el pasado. Debemos de tratar de solucionar el presente. Ok. Hay una pregunta para que... Luchemos por el presente. Hay una pregunta más. Luchemos por el presente. Ok. Hay una pregunta más. Para que me entienda de dónde venimos. Mira. En México. ¿Usted vivió en México? Yo he visitado mucho. Ok. Mira. O aquí en Estados Unidos. Mira. Prendes la televisión. Prendes la televisión. En Telemundo. En las novelas. Ahí sale gente que se parece como usted. No como yo. Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? No, no, no. ¿Cuál? ¿Usted no tiene dos manos? Exactamente. ¿Usted no tiene dos ojos? ¿Usted no tiene dos ojos? Le preguntó una pregunta. Usted es igual que yo. Ok. Está bien. Ok. Somos humanos. Exactamente. Pero en las novelas. ¿Por qué sale gente que se parece más que usted? En las novelas que vienen de México. No sé todavía. ¿Hay racismo en México sí o no? Hay racismo en México como aquí hay racismo también. Ok. Pero usted... En todos los países hay racismo. Ok. En todos los países hay racismo. Ok. La pregunta es... ¿Por qué hay gente que se parece como usted? En las novelas de México que la mayoría de la gente se parece como yo. Indígena, moreno. ¿Por qué es eso? Yo no lo veo a usted indígena. Yo lo veo a usted muy español. ¿Por qué? ¿Qué le parece? Usted parece un gallego aunque se ponga como si no reno indígena. Ok. 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 Te voy a preguntarle por qué sale gente de las novelas que se parece como usted, no como la población en México. ¿Por qué? Yo le voy a decir una cosa. No es el problema del color lo de las novelas. Es el problema del amiguismo. Si hay gente amiga adentro, lo mismo da que sea moreno, como que sea blanco, como que sea chino, le dan el trabajo. ¿Por qué? El problema es amiguismo. Porque los criollos, los criollos tienen el poder, la gente blanca en México, ¿tienen poder en México? No. ¿No? No. La gente blanca no es amiguismo. Es como aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos usted tiene amistad y le dan el puesto. Creo que usted no entiende a la gente mexicana y no quiere entender. Lo que quiere hacer usted es que quiere ser líder de nuestra gente, quiere mandarlos, quiere ser rica de nuestra gente. Porque usted... Yo soy un mujer muy pobre, no me interesa el dinero. No, creo que está mal. Creo que usted mira a nuestra gente como sus clavos. No, 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 no lo mira. Si usted está equivocado. Muchas gracias. Al contrario, quiero mucho a su gente. Muchas gracias. Como esclavos, los quiere como esclavos. No, hasta ahora no he puesto ninguno. Al contrario, yo trabajo para...